Bueno, creo que el equipo ha hecho hoy un buen partido, de verdad, llevamos ya una línea ascendente desde hace varios meses, pero creo que hoy es la primera vez que el equipo ha dominado, si no los 40 minutos prácticamente en el marcador, es cierto que con alguna situación de inconstancia, especialmente relacionada con el juego ofensivo que nos ha cargado alguna pérdida y a ellos les ha permitido anotar con ventaja, con facilidad en los primeros 20 minutos, pero bueno, creo que el segundo tiempo el equipo ha estado a un nivel excelente en defensa, hemos podido abrir hueco de forma progresiva, alternando tanto el juego interior, especialmente sobre Uros es loca y las opciones abiertas de Nelson Martín, con nuestro juego de bloqueo directo, tomando casi siempre buenas decisiones, llegando a 18 asistencias, que es una muy buena cifra, y en defensa el equipo ha estado excelente, exceptuando los dos últimos minutos, en los que hemos tenido varios despistes, que nos han hecho perder el básquet a veras, pero bueno, al final del partido es algo que nos hubiera gustado obtener, pero Murcia ha peleado también bien por mantenerlo, y nosotros creo que estamos muy satisfechos por un partido completo, anotar 90 puntos, ganar por 11 a un equipo como Murcia, bien trabajado y que además no se nos da bien, de hecho ya nos había ganado dos veces este año, porque sus bases son muy buenas en el uno contra uno y generan muchísimo juego, y creo que eso hemos sido muy hábiles a la hora de evitarlo, y luego tiene muy buenos tiradores, que además se había contado con el apoyo de Nemanja Radovic, que no es precisamente uno de los mejores, pero que ha anotado un triple, y de Sadiro Rojas, que también lo ha anotado dos triples, quiero decir, y de Sadiro Rojas, que también ha anotado triples, creo que no entra en mucho mérito y que confirma la tendencia ascendente que tiene el equipo. ¿Y la apuesta? Creo que evidentemente a lo largo de estos meses tenemos a Vircevic en mejor disposición, tenemos a Cedera en la que mucho más en forma, la llegada de Aradori creo que nos ha dado un punto adicional a la hora de la creación, y la confirmación de Euros, porque cuando vino y lo ha dado dos meses sin competir y necesitaba un tiempo para adaptarse, pues creo que ha sido básica. Somos un equipo más largo, somos un equipo más completo, y se está demostrando en los resultados, y algo que me hace muy feliz, especialmente en los resultados en casa, sumando la sexta victoria en el Barclay Card Center, que creo que es una cifra muy importante, ocho victorias en diez partidos este año. Estamos muy satisfechos del rendimiento que estamos obteniendo en nuestra casa. Sí, bueno, creo que ha estado muy acertado, ha trabajado bien en defensa, aunque los números en el rebote hoy no han sido como suelen ser. Yo creo que ha estado puesto en defensa, cuando toca cambiar, cambia, cuando toca negar, niega, cuando toca saltar, salta, se comunica bien con sus compañeros, atrás es un jugador que ejerce como organizador de la defensa, y adelante, pues hoy ha sido, además ese día que ha disfrutado, que no le tocaba, que no es cierto, pero bueno, lo que yo le he dicho esta semana es que él hace todo bien, y que tiene la confianza del entrenador, de sus compañeros, del club, de la afición, y por lo tanto tiene que estar más tranquilo, porque los días que esos tiros no entran, acabarán entrando, y es humano el fallar, es decir, si es que él, si deja fluido el juego, el juego le va a acabar llegando, y yo creo que ha sucedido, es capaz de rebotear, de asistir, de defender, y además de anotar, y está en buenos porcentajes a lo largo de la temporada, por lo tanto es normal que haya picos, unos días mejores y otros peores, y yo creo que lo está entendiendo, y en la medida en que lo entienda, será más feliz él, y seremos más felices de otros. Bueno, yo creo que no hay que pensar en el play-off, sino en lo que hablábamos, hemos enganchado a al menos dos equipos de los que estaban con nueve triunfos, que son el Murcia y el, el UCAM Murcia y el Río Natura Obradoiro, y eso pues, bueno, nos hace, como digo, muy felices, ¿no?, porque hace no demasiado tiempo los veíamos a tres victorias prácticamente a todos esos equipos. Y luego, bueno, pues sí que es cierto que hay una serie de equipos que van a estar en torno a las diez victorias, que bueno, pues estamos a uno, pero yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutar del momento, y el equipo está siendo ambicioso sin necesidad de hacer ninguna proclama. Entonces, hemos enganchado a ese grupo amplio de nueve equipos, y ahora vamos a ver si los podemos superar, y si los superamos y nos enganchamos a otros, pues estupendo, vamos a ir paso a paso. Ahora, ¿una pregunta más? Recomiendo el tema del básico taberán, si te comentabas, la jugada esta de Jaime Fernández que ha sido bien, al parecer, en la... Sí, la jugada suya yo creo que es lo que han determinado. Sí, ¿era la jugada que tenéis previsto hacer o la buena defensa que el UCAM ha propiciado? No, no, es que teníamos previsto alargar un poquito más el juego, y que cualquiera de los jugadores exteriores tuviera la oportunidad de jugar un bloqueo directo con Nacho, intentando atacar al lado abierto a derechas, y lo que ocurre es que cuando el hombre que tenía el balón, que creo que era Javi, estaba para empezar a jugar la situación, pues yo le mandaba a Jaime que cortara para dejar el espacio donde queríamos que hubiera el espacio, y él ha entendido que lo que le estábamos pidiendo es que cogiera la pelota y que se fuera para adentro, y bueno, pues ya está, no pasa nada. Yo creo que es una anécdota, como dice Nacho, los jugadores de 20-21 años tienen que cagarla muchas veces, y Jaime ha hecho un muy buen partido, lo que pasa que sí que es verdad que en los instantes finales pues no he estado afortunado ni en defensa ni en ataque, pero yo hoy firmaba a ganar, y estamos muy contentos y muy satisfechos. Quizás hace unos años me hubiera costado más, pero entre tener razón siempre y ser feliz, como hoy lo he dicho varias veces, he elegido ser feliz, y entonces esta victoria por 11 lo habíamos firmado antes, así que estamos muy contentos.